Excita nuestros sentidos, el olfato, el gusto y la vista, y no sólo por su atrayente color, también por su composición, rica en antioxidantes. La décima edición del Congreso de Enfermería Ophthalmológica nos ha recordado que además de la tecnología y los avances científicos, también los alimentos, como en este caso el vino, pueden ayudarnos a cuidar nuestra vista y nuestra salud. El vino tiene un componente que es el resveratrol, que es un polifenol presente en el hoyejo y en la pepita de la uva, que va a pasar al mosto y a los vinos mediante procesos de fermentación, y esto va a hacer que pase a los vinos, y entonces estos polifenoles tienen acción potente, antioxidante, es muy importante la alimentación y los hábitos de vida saludables para tener una buena vista. Una comunicación, la de Ana Espinosa, que es sólo un sorbo de una cita que reúne cada año a las enfermeras de ophthalmología de toda la comunidad valenciana, para participar de cursos de actualización y comunicaciones de alto nivel. Hay unas presentaciones fabulosas, la gente trabaja, entonces al mismo tiempo que trabaja, pues les sirve para ir informándose, y cada vez se anima más a preparar comunicaciones, orales, póster, y cada vez va un aumento, vamos muy bien. Retinopatía diabética, oftalmología quirúrgica o canaloplastia clásica y alternativa, son algunos temas que se han tratado junto a otros orientados a la formación, como la educación del paciente con glaucoma o la seguridad del cambio de color de iris. En todos los casos, un denominador común, la importancia de la tecnología en este área de la enfermería. La enfermería oftalmológica es una enfermería que tiene una parte más técnica y más a la vanguardia también, porque oftalmología es probablemente una de las especialidades que más ha avanzado y que más se ha desarrollado en los últimos años. Se puede indicar que a nivel específico del área competencial de oftalmología son todos los avances, a nivel tecnológico, de nuevas exploraciones, nuevos retos, tanto a nivel quirúrgico como a nivel de ciudadano, en la visita diaria, en la evolución, en la prevención, en el seguimiento. Durante la última jornada del Congreso, el presidente del Colegio de Enfermería de Valencia, Juan José Tirado, quiso llamar la atención sobre un tema que afecta a todas las enfermeras, también a las del área de oftalmología, como es la importancia de afianzar la prescripción. Se nos niega una competencia que nosotros tenemos asumida desde hace muchísimos años y que todavía hay sectores en esta profesión que piensan que haciendo un cursillo sí que vamos a estar capacitados. O sea, la competencia se tiene o no se tiene en base a la profesión que se tiene. Somos una profesión con plena competencia técnica científica, que no me canso de decirlo, según la ley de ordenación de las profesiones sanitarias, y por lo tanto sobra. Y un mensaje también a Farma Industria, o sea, se tiene que acabar esto de que veten la entrada a los stands, a las enfermeras, porque es una poca vergüenza por parte de ellos hacer un tipo de discriminación como la que están haciendo. Desde la Asociación de Enfermería Oftalmológica se llama ya la participación de todos los interesados en la edición del próximo año.